Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy estamos en el último capítulo de la vida del cobre de esta temporada número 4 Han sido 10 capitulazos donde prácticamente hemos tenido de todo De todo, menos hacker por desgracia, pero bueno, me hubiera gustado Pero eh, no pasa nada, aún así ha sido una de las mejores temporadas que hemos tenido de la vida del cobre Como ya sabéis, siempre me gusta hacer ganar a los subs y españoles que tengo en el equipo Y en este caso, como despedida, intentaremos hacerlo Se pondrá difícil, pero nunca perdemos la fe Mi gente, antes de empezar, quería hablaros de Stonks Y en este caso, para vosotros Y es que en este fin de semana tendréis un 6% de descuento en todo el contenido digital de la web de Eneva Con el código FINDECRAZY, como estaréis viendo justo ahora mismo en pantalla, hasta el domingo Ya sabéis, código de descuento FINDECRAZY para un 6% de descuento en todo el contenido digital en la web de Eneva Tendréis el enlace en la descripción Y sin mucho más que decir, grande Eneva por ser tan buen patrocinador Aunque Ubisoft no quiere que esté contigo Pero bueno, un placer y hasta la próxima Adiós Hola ¿Me escuchas por aquí? Ah, sí que me escuchas Vale, vale Vale, vale Vale, pues sí que me escuchas por aquí, sí Vale El botón no está bugueado Está bugueado solo el sonido este, el botón Oh, man Vale, vamos a salir por Vallecito ¿A qué youtuber de R6 admiras? Personalmente, ninguno No veo nada de vídeos de R6 O sea, no veo a otros que le hagan el contenido El único que veía era Pengu Pero muy de vez en cuando Es decir, una vez cada mes o una vez, cosita así Y era el que más veía, ¿eh? ¿Por qué? Porque en su momento yo admiraba mucho a... Ahí está Ah, Serenity Pero bueno Vale, buena, Titán Me canso tú de mirar, coño Macho La vida es de JJ Joder Púntale ¿Qué es eso? Ah, hostia, el mood de tubus Que muy guapo como se ve, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Está abierto? ¿O está cerrado? Joder, macho Con todos los que hay Está el otro DP Me tiene que pegar A mí agachado, tío Es que esto también es La vida del cobre, literal, ¿eh? Mira, ve a ese Míralo Si me ha dado sin querer Si no quiere dar mamila Vale, que te parió Carayos Tienes uno ahí en ventana En ventana Tienes una oficina Ventana, ¿vale? No te acercas a la ventana He puesto C4 Vale, si me escucho Vete si querés a la ventana Cermite A la de ventilación Es que te puede difusar, tío Lo sucio era que se pusiera a la derecha Buena Último punto ¡Ah! Ah, vale, este, vale Ha decidido por ver en vivo El nacimiento de JJ Espérate, de cosas malas Salen buenas, tío Igual si fuera otra persona Se lo tomaría mal En plan, tío, ¿no? Hay que tomarse la vida Con humor Con gracia Hostia ¿Sabes? ¿Y que hay un tico que te ha querido Juegos de la partida Varias veces? Pues coño Pues lo tomas como, ¿sabes? Hace algo malo Algo bueno Transformada toxicidad En stonks Me lucro de los malos Es complicado, pero es complicado Está difícil Pero me ha gustado, ¿eh? Eso de Soy JJ que miras Oye, por cierto Primera ronda Todos hemos matado a uno De locos Uy, ahora sí que han Uy, han reforzado Pues ahora sí que es facilito, tú Hay que quitar eso Le tiraron un pepardo, ¿vale? ¡Tremendo pepardo! Muy mal Que tengo esto en la cara Hay un allí, ¿eh, mi tío? Va a tomar por saco Este va a picar ahora, ¿vale? Pero todos sabemos que tenemos uno Porque en el momento que ha llegado Hasta aquí Ha explotado el stum, ¿vale? A ver si se sabe cuando hay alguien cercano ¡Me cago en... ¡Lama, copario! ¡Lama, copio! Vale, tenemos uno allí ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? Se ha quedado un poco panchado, ¿eh? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? No me fiaba Pensaba que había ido a dar la vuelta De hecho, a dar la vuelta, ¿no? Pensaba que venía por la ventana, tú A ver Porque he escuchado como corría ¡Ah, no! Se ha quedado estático el perro, tú ¡Mmm! Me entiendete, bro, gente Ya sabes ¡Tremendo pepardu! Bueno, gente En este caso Quiero ganar por mis chavales, ¿vale? Entiendo una cosa El tema de los rangos Es en plan Si no eres capaz de Ganar Tú solo la partida Que sí que es difícil ¿Vale? Tienes que mejorar a tope ¿Vale? Porque no puedes Ponerte a depender de otras Cuatro personas Porque, bueno En este caso Como el anterior Eran unos matadillos, ¿no? Eran unos trolls Iban a ir a A joder la partida Y etc A mí me resulta ahora Muy fácil ganar Todas las partidas En cobre En bronce En plata En oro Ya, bueno A ver Ten cuidado Porque hay que Cada traje que te cagas Pero ¿Por qué me resulta fácil? No sé Porque tengo mucha experiencia En los juegos He jugado He jugado muchos Ahora este juego Y sé cómo puede actuar Una persona Tanto que sabe jugar Como que no sabe jugar ¿Saben? Entonces, pues Me imagino que estará en el mismo sitio Gente, habrán aprendido la lección Habrán Hostia, se me ponen los nervios Tío Un chujito Vale Madre mía Herrerón Eres un titán ¿Eh? Puta madre, güey ¿Qué tiene el Sedax? Vale Pero esta victoria En este caso Para despedir la vida del cobre Que seguramente sea el último capítulo De la vida del cobre Y para darle una buena victoria Aquí a mis chavales Tengo Claymore A mis chavales A mi comunidad Lo mejor, titán Tío, porque no plantas Como una B aquí, tío Tío Ah, que no saqué la bomba Ah, que no saqué la bomba Qué lipolla Que somos, tío Ah, que estaban aquí Cuatro Por toda la cara Que era la bomba abajo, tío Ay, pues qué máquina, tú Qué máquinas, ¿no? Joder Pues, oye Cuatro tíos Fuera de punto Uno Claro, así estaba el termite Todo sesionado Y digo Tío, ¿por qué no plantas? ¿Por qué no puedes, tío? Porecito Porecito, gente Estaba el termite poniendo un plan de ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Si yo quiero plantas aquí ¿Por qué no puedo? Porecito del emite, tú Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Darle al like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Se veía la bomba marcada Y yo buscando la bomba Digo Tío, si es abajo Seré un tonto Se me lo dice Te baitearon A ver Pues el baiteo salió como el culo También te digo, ¿eh? Que baiteen Y matemos a cuatro En el primer minuto Pues muy bien, ¿sabes? A ver Era buena señal Pero la ejecución Fue un poco mala Realmente hay una cosa Aproveché muy bien el Aproveché muy bien, gente El tema del fuce El tema de que Ay, que viene El tema de que cuando el fuce explotara Yo literalmente Me tiré a pepo y pa'lante ¿Vale? Así me, bueno Distraía a la gente Con esa explosión Y con el sonido que hubiera Bueno, con el sonido Bueno, aparte de con el sonido Con el humo que hubiera generado Ese fuce, ¿vale? Luego la verdad es que lo hice bastante bien Me ha gustado lo que he hecho aquí Que ha sido El flick a este O sea, el pegar a este Y antes de que este estuviera incluso muerto Hacer el flick al otro Me ha gustado personalmente Vale, vamos a ver Cómo vamos con esto Aquí podríamos haber rotación Lo malo que si abro rotación Me voy a cargar los alambres, tío Así para abrir un poco la ventanilla Vale, y esta Este pinchito Vamos a ponerlo aquí Incluso de quedarme aquí A ver, ¿quién es este? Horran, compañero Hasta luego Horran, compañero ¿Os refuerzas o nos peta en el culo? Tranquilo, ¿eh? El tío ahí es un Miura, ¿eh? A tope Bueno Hay que refuerzar estos 100%, tío Pura meditán Vale, vamos 3 para 5 Ok, vayato Buena Mucha muerte por aquí Bien hecho, mi amigo Vale, hemos convertido un 2 para 5 Uf, ese me la he jugado bien, ¿eh? No Se han ido, ¿vale? Vale Lo que quería ganarme el terreno, ¿vale, gente? Pero que estoy a 13 de vida, tío ¡Me estoy meando, gente! ¡Ay, la Clemon! Ha sido buena, tío Ha sido buena La ha hecho muy bien, ¿eh? No la he visto Seguramente se haya visto y tal Pero no estaba A mi vista estaba literalmente Mirando al fondo Qué pena Es lo malo, gente Que al momento que se fuera para otra bomba No escuchaba el plante Y de hecho ha plantado y... ¡Édete! ¡Venga, va! Se puede hacer Por mis chavales Se puede Se puede ¿Cuántos van los nuestros? Barrerón 1, 2 Y... Sishi 2, 3 Sisi O Sisi Venga, tope, chilla Ah... Una penita, una penita, una penita Vale, hemos tenido aquí fallos de defensa, tío Muchos fallos de defensa No había rotaciones hechas Eh... No sé, había bastantes fallitos Pero bueno Esperemos que esta partida para los españoles Para este caso ¡Hostia! No sé cómo nos hemos matado, tío Realmente esto parecía Matrix Yo así, quieto, como una estatua Plan, tanto para Fisi como para Erreón Si se ve en este caso Si son... Bueno, si son fans de la vida del Cobre y tal Y si se ve en este capítulo y tal Pues... De bérselos Pues oye Espero que aprendan de los fallitos De ciertas cosas que podría haber hecho y que no Porque es lo chulo, ¿vale? Pero... Para mejorar Tanto aquí como en la vida Como en todo Es aprender de los errores ¿Qué hemos hecho mal? Vale, ya ha pasado esto ¿Por qué lo hemos hecho? Vale, te he puesto aquí Lo que no se puede hacer Es pretender mejorar Sin asumir los errores que has hecho, tío Se han metido a tope, ¿no? Erreón, vale Vale, tres para cinco O sea, se han puesto muy a tope En ataque ellos Vale, ese puede estar Que toma aquí la vida Vale, me gustaría decirle que no piqueara Pero no se escucha No mueras, compañero Como muera, también lo sé Oh, qué pena, tío Me estaba cortando Y además ha llegado hasta ahí Sin hacer ningún solo ruido, tío Ahora sí, de prefire Le he quitado a mitad, tío Qué pena ¿Veis? Se ve desde cuando me estaba cortando Esta aquí, ¿eh? Aperto Esto, por supuesto No es cobre ¿Vale? Qué pena, gente Se supone que estamos en cobre Pero esta gente no está jugando como cobre Para que os lo sepáis Tenemos que poner unas pilas, ¿eh? No podemos dejar que nos remonten esta, tío Lo malo es que no podemos dar info, tío O al menos yo por lo menos No se escucha por el micro Chavales Ah, mira, somos tres españoles A tope Venga, va Venga, va Que ganamos Venga, va Es vuestra ronda, mis titanes Perdón Si me estoy cogiendo a Laysion Es porque un personaje Que en solo Q en defensa Te da mucho control del terreno Es decir Tienes muchísimas trampas Que sí que no quitan vida Pero son unos chivatos ¿Sabes? ¿Por qué sabéis que venían por X-zona? Porque iban saltando los chivatos Es decir, iban saltando los guis Y iban comiendo ¿Sabéis? Pero es un personaje O el mejor Personaje para defender En solo Q Es decir, jugando solo las ranked Este, sin duda Tanto para estar dentro Como fuera de punto, ¿eh? Siempre Es difícil Pero Se sale Vale, esto igual habría que reforzarlo Cuidado Mira, oro Todos hemos sufrido Todos Hemos Sufrido Un poco Venga, va Se puede hacer esta Habría que abrirla No se abre Para así tener un poco De presencia Un poco de control Sobre la puerta Vale, mira Esa mira ahí Yo la pondría igual Abajo, pero bueno Vale, ya que hay cuatro refuerzos Vamos a reforzar esta aquí No creo que me dé tiempo Pero me gustaría cerrar aquí En oficina No, no me da tiempo ya Sí Ah, sí que puede cerrar No, sí vale Corre Vale, pues esta ya la puedo quitar De aquí No tenemos algo más de control Sobre los objetivos Esta también hay que cerrarla Abrele, perdón He puesto una aquí, ¿verdad? Vale, les han comido la caveira Juegan bastante coordenado Los otros, ¿vale? No sé si serán en pre-made Irán, es decir, irán en equipo de cinco Sí, pero juegan bien organizados Es decir, esto que está haciendo yo No lo hacen cobre, ¿sabes? A ver, vamos a hacer Si lo hacemos aquí esto Me están rompiendo los suelos Me están rompiendo los suelos Está complicado esta gente Porque me he quedado sin nada, tío No No Tengo una que me queda desde la derecha Tengo una que me queda de la derecha Eh, vale Que bien, coño Joder, me cago en la maqueta, parió Uff, es complicado, también te digo, eh Eh, te lo digo Uff, es complicado, pero bueno, al final hemos podido Lo han hecho bastante bien, lo ha hecho muy bien el bandy en este caso Eh, ayudando en esa última Muy bien Subtitulado por Jnkoil